Soy Mario Negri, creo en la provincia de Córdoba, creo en el futuro, creo en los cordobeses. Soy Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba y voy a estar aquí en Voz y Voto. No dejen de levantar su voz, no dejen de cuidar y ejercer su voto. Hay un país mejor, es posible. Hay una provincia mejor, es posible. Depende solamente de la decisión de todos, absolutamente todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!